Novena a San Expedito, Segundo Día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Libra un Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Breve Biografía Aunque se desconoce el origen, su nombre aparece en la martiriología romana, junto a armógenes y compañeros. Su nombre es sinónimo con prontitud y se le tiene por gran y pronto intercesor. A San Expedito se le invocan problemas urgentes. Debemos saber que lo más importante es renunciar a la vida del pecado y decidirnos cabalmente por Cristo. Seamos, pues, inspirados por su prontitud y valor a seguir a Cristo en tan difíciles circunstancias, cuando los cristianos eran perseguidos a muerte. Que nosotros también digamos hoy a Jesús y aplastemos los engaños del tentador. También se le venera como protector de jóvenes, estudiantes, enfermos, problemas laborales y de familias y juicios. En la iconografía, Expedito es representado como un soldado con la cruz en la que está escrito Ode, significa hoy, y la hoja de palma que representa el martiri. A sus pies hay un cuervo y la palabra Crás. Oración para todos los días Glorioso San Expedito, Grandes han sido los méritos de tu inquebrantable fe. Vuelca en nosotros tus virtudes y haz que a imitación tuya prefiramos las delicias celestiales sobre las tentaciones del mundo. Sed nuestra guía y ayúdanos a transitar con esperanza nuestra vida terrenal. Te pedimos fervorosamente alivio para los que sufren y tu intercesión ante Jesús, nuestro Salvador, para que abra las puertas del cielo a las almas que aguardan en el purgatorio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meditación del segundo día San Expedito, inunda mi corazón de coraje para afrontar con valentía estos tiempos que hoy me asustan. Guía mis pasos valientes, soldado de Cristo. Desarrolla en mí la virtud de la cual Tú eres portador, y hazme fuerte en alma y espíritu, para poder seguir adelante en estos días en que temo. Tú que fuiste un hombre valiente, enséñame a convivir con mis miedos y mis dolores diarios, para que así puedas salir adelante y triunfal ante la adversidad. San Expedito, valiente defensor de la iglesia de Cristo, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Mencionamos ahora la gracia que se desea, si es para bien de nuestra alma y gloria de Dios. Oración a San Expedito Señor Jesús, acudo a Tu auxilio. Virgen Santísima, socórreme. San Expedito, Tú que lleno de valor abriste Tu corazón a la gracia de Dios, y no te dejaste llevar por la tentación de postergar Tu entrega, ayúdame a no dejar para mañana lo que debo hacer hoy por amor a Cristo. Ayúdame desde el cielo a renunciar a todo vicio y tentación con el poder que Jesús me da. Que sea yo diligente, valiente y disciplinado al servicio del Señor, y no me acobarde ante las pruebas. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, te presento mi necesidad. Sobre todo te pido que intercedas por mí, para que perseveren la fe y así llegue al gozo del cielo con Cristo, con la Virgen María, los ángeles y los santos. Amén. Oración a San Expedito para urgentes necesidades económicas. San Expedito, bendito protector nuestro, guerrero y mártir que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante Ti para pedir Tu asistencia. Te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso. Vivo en estado de preocupación y de depresión continua. Me siento solo y desesperado. El abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mí. Tú que eres el Santo Patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, Santo Glorioso, a levantarme. Te pido que acudas presto y derrames sobre mí el valor, la energía, la esperanza, que alivies mis penurias y miserias, para que con Tu mediación logres solucionar las angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian y la ruina de la que no sé cómo salir. Te pido con Tu caridad me concedas. Mencionamos nuestras peticiones. Ayúdame a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad, para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando se resuelva pronto y todo quede sin recuerdo. Que todo sea una experiencia que tuve que pasar para aprender y mejorar, y que solucionados los obstáculos, se abran mis puertas en el futuro de éxito y prosperidad. Glorioso San Expedito, oye mi súplica. Te ruego atienda mis ruegos con urgencia. Gracias San Expedito, Santo benevolente, pues sé que estás aquí conmigo, escuchándome, y que mi mejoría comenzará en este mismo momento. Yo te lo agradeceré el resto de mi vida y llevaré Tu nombre al que lo precise. Amén. Rezamos tres padres nuestros, tres aves marías y tres glorias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.